Buenas, buenas, ¿cómo les va? Soy el indio Lucio Rojas. Quiero saludar a mi amigo Yuyo Gonzalo. Bueno, y ese programa maravilloso, Folclore con Onda. Siempre Folclore con Onda. Las chacareras del patio de tierra están en Folclore con Onda. Yuyo, hermano, un abrazo inmenso. A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada. A buscar pareja se viene la simple En el patio y tierra se alistan los bailarines. Ahí llega la doble, viene cantadita Voz y sentimiento de un corazón que palpita. A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada. Va a llevar el ritmo de la chacarera Y se los pichuita la trunca no es pa' cualquiera Por ese rasguido hay ser santiagueña De esas que nos faltan para alegrarnos la fiesta Y no hay más sentida como la del monte Que faltan compases pero le sobran dolores A golpear los cueros suenan las guitarras Y un violín que llora se armó la chacarereada.